Si lo sabe, ¡cante! ¿Sabés de quién es esta canción? Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Que parezco leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Fue compuesta en el año 1954, en ritmo de mi longa. En el nombre del tema se dice de mí, ¿quién no canta? ¡Tita Merelo! ¡Bien cantado!